Felicitar y agradecer a quienes nos han votado en el día de hoy, a los ciudadanos de la provincia de Catamarca y también felicitar a quienes han elegido otra opción política. Esa es la democracia, nosotros somos hombres y mujeres de la democracia y nos allanamos a los resultados y al veredicto de Soberano. Y ese veredicto, el veredicto de hoy, el resultado de hoy es sumamente positivo. Nosotros nos pusimos un objetivo, nosotros nos pusimos un objetivo cuando nos cansamos hacia esta etapa del proceso desde las vasos hacia la general. Y el objetivo era básicamente tener un gran crecimiento desde el punto de vista electoral. Y lo hemos logrado. Y eso tenía un para qué. El para qué es que nosotros formamos parte de la oposición política en la provincia de Catamarca y necesitábamos y necesitábamos tener representantes de los consejos deliberantes en la Cámara de Diputados de la provincia y en el Congreso de la Nación aportando desde Catamarca para ser capaces de frenar el camino al populismo. Y lo hemos logrado. Empezar a estructurar una organización en Catamarca que pueda ser la alternativa. Y nosotros por cuarta vez consecutiva, junto por el cambio, ha mejorado el resultado electoral desde las vasos de 2019, pasando por el proceso de elecciones generales de ese año, siguiendo por las vasos del año en curso. Y con este resultado está clara la tendencia de crecimiento de este espacio político al que tenemos que esperar a seguirnos conviviendo, a seguirnos conformando, confiando, 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 con fuerza y con ganas. El gobierno de Raúl Jalí ha tenido una oportunidad histórica cuando empezó la emergencia sanitaria para generar consenso. Esta oposición política se sentó en casa del gobierno en un momento muy difícil para decirle al gobierno que estábamos dispuestos a tenderle la mano y transitar juntos por esa etapa tan difícil. Nos respondieron con decretazos. Nos respondieron con el compañero a la justicia. Nos respondieron con la organización de todo un sistema de administración financiera orientado a evitar las licitaciones en la provincia de Catamarca. Nosotros le decimos al gobernador, gobernador, ponga a la agenda, pero reordene las instituciones de la provincia y vuelva a generar confianza en las instituciones de la provincia de Catamarca. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, un abrazo en mi corazón, los ganadores con ustedes. Hoy concluye un ciclo y se da inicio a un ciclo nuevo. Hoy comienza la gran historia que va a escribir juntos por el cambio hacia 2023. La alegría que hoy están viendo es porque hemos hecho una tremenda elección. Sí, hemos perdido, pero hicimos una tremenda elección. Estamos palo a palo en capital y estamos levantando en muchos departamentos del interior. A todos esos dirigentes, un fuerte abrazo de todo este gran equipo que dio todo, puso todo, puso lo que hay que poner para revertir situaciones que a veces parecían irremontables. No importa si son 8 o son 10 puntos lo que les ganamos al oficialismo. Lo importante es que le ganamos al oficialismo. Y la gente nos votó para que seamos una oposición que le ponga límites al gobierno. Hemos conseguido los cinco senadores. ¡Aplausos! 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 de esos casi 70.000 catamarqueños, perdón, de todos los catamarqueños en el Congreso de la Nación. Los 70.000 catamarqueños que nos dieron la confianza son las personas que nos dejan un claro mensaje. El mensaje de seguir construyendo un Juntos por el Cambio que sea una alternativa válida para el 2023. Solo los invito a pensar cómo estábamos cuatro veces atrás. Decían que estábamos divididos, que nos manejaban, que no podíamos llegar a ninguna parte, que no éramos capaces de llevar adelante una elección, que nos peleamos, que no nos queremos. Y aquí estamos, todos juntos, para dar la gran batalla. Por eso le decimos al gobierno, aquí estamos, estamos creciendo. Hemos ganado, hemos ganado. Todos nosotros tenemos la fuerza y el compromiso de seguir trabajando para que los catamarqueños por fin, en 2023, puedan ser libres, con salud, con educación, con trabajo y para vivir en paz, que es lo que queremos todos los catamarqueños. Mis queridos amigos, un saludo a todos, un abrazo fuerte a este gran equipo. Está colorado, Alfredo. De tanto andar por la calle, esto es trabajo, esto es militancia, esto es equipo. ¡Vamos juntos para el cambio! 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 Gracias por ver el video